Ahí les va un saludo para el compa Paco en las cámaras, compa Edgar en el audio Aquí andamos los amigos de Slavón Armado presentando este tema que se llama El Quemavientos ¿Y cómo suena el compa Brian? Ando aquí forjando varios diarrolados, gente de humo blanco que verán quemando Montado en un coaco, grupo cuando canto, pieza la del afro, banda relajado Andando en el rancho, vistiando un buen rato, con mi esposa a un lado, mis hijos los más preciados Dileza y dio, me la paso, con amigos ruleteando Un whisky cuando andas tomando, cien por ciento mucho cano ¡Buena! 905-1, al trabajo salgo duro, no me dejo de ninguno, salga yo para muchos Saludos a mis padritos, hijos también los estimó Y a mis padres bien queridos, saben que cuentan conmigo Aquí andamos bien al tiro, hasta aquí yo me despido Si quieren pues los invito a quemarnos un chorrito ¡Adiós! 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 ¡Adiós César! ¡SALUDO! ¡Adiós César! ¡Adiós César! ¡Uno a vagu! ¡Buena a vagu!! ¡Buena a vaga!